Aquí estoy, nueva membre, Félix, el sabrosito, y los príncipes del escenario, humildemente nacido con la llave de la melodía, hecho canción, un muchacho boliviano, de guayno de treinta y seis cuerdas. A escondidas tengo que amarte, a escondidas como una patria, a escondidas tengo que amarte, a escondidas como una patria, porque tus padres me desprecian, ¿qué culpa tengo yo de habernos amado? Porque tus padres me desprecian, ¿qué culpa tengo yo de habernos amado? A escondidas te veo cada noche, lejos de la vista de tus padres y hermanos, porque ellos no me aceptan en su familia. Mañana cuando me vayas, no quiero que sufras ni menos llores. Mañana cuando me vayas, no quiero que pienses que soy culpable. Los culpables son tus padres, para retirarme, cariño mío. Cuidado con andar llorando, los sitios donde hemos pasado, ya sabes por qué me he retirado, te dejo libre para siempre. Desde la ciudad maravilla del mundo, la Paz Bolivia. Y nos vamos por la ciudad maravilla del mundo, la Paz Bolivia. Y nos vamos por Oruro, Condocí, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Carijapando. Y nos vamos por la ciudad maravilla del mundo. Y somos la Paz City. Se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea. Hoy es Félix el Tampocito Con cariño para mi gente linda de Zabaya, Huachacaya, Escala Todos ambos Tizura, Mijas, La Joya, Guayamarca, Guayamarca Y todo el occidente, siempre con Félix el Tampocito Muévete, muévete Sabor, sabor, sabor